Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablaros de una aplicación llamada multitasking. Es esta de aquí arriba a la derecha y como su nombre indica, multitarea en inglés, lo que nos permite es tener varias aplicaciones corriendo de forma simultánea sobre la pantalla de nuestro móvil o tablet Android. Por lo tanto, mientras mayor sea la pantalla o el tamaño de diagonal o la densidad de la misma, mejor se va a utilizar esta aplicación. No obstante, como veis, hemos usado un Motorola Moto G para que veáis que no hace falta tener una pantalla de 5 o 6 pulgadas para sacarle partido. Cuando abrimos la aplicación, lo primero que tenemos que hacer es darle al play, la parte superior derecha, y ya está corriendo. Tenemos una notificación persistente en la parte superior, la barra de notificaciones que nos indica que ya está. ¿Y en qué cambia eso la interfaz o el modo de manejo? Pues cuando hacemos swipe desde izquierda a derecha y deslizamos, se abre una barra de opciones que son las que podemos usar en nuestra pantalla. Por ejemplo, si pulsamos en calculadora, como veis aparece un pop-up en el que se nos permite utilizar, por supuesto, la calculadora. Podemos cerrarlo, abrimos otra pieza, por ejemplo, la galería. Se nos abrirá otro pop-up diferente en el que pulsamos y vemos la galería. Podemos ir pasando. En la parte trasera, como veis, aparecen anuncios, porque esta es la versión gratuita. Aquí arriba, en la parte superior izquierda de la multitarea, podemos comprar la versión Pro. Si nos gusta, después de probarla para que no tenga anuncios, entre otras cosas, pues podemos usar esa función. Vamos a abrir otra opción, por ejemplo, el explorador de archivos y podremos ir navegando a través de los archivos. Como veis, hemos abierto una imagen en el navegador de archivos, pero se nos abre en la galería. Aquí está nuestra mascota, Willy Frisky. Podemos abrir, por ejemplo, los mapas. Todo ello de forma simultánea. Nos dice dónde estamos. No hay muchas opciones, por supuesto. Podemos buscar la localización. Cerramos. Podemos redimensionar cada una de las ventanas. Podemos pulsar en la parte superior izquierda, guardar la ubicación, guardar el tamaño, maximizar, por ejemplo, si queremos ver las imágenes más grandes. En la X lo cerramos. Hay más opciones. Tienen que ser estas, como veis, prefijadas, pero hay muchas posibilidades. Por ejemplo, la toma de notas es bastante cómoda. Y si pulsamos en la parte superior izquierda, en este caso, pues nos salta de nuevo el anuncio. Nos vamos a los ajustes. En los ajustes, podemos pedirle a Multitasking que arranque cuando encendemos el móvil. Podemos limitar el área de trabajo para que no oculte ciertas áreas, como por ejemplo los botones de pantalla. Podemos ocultar el menú en el momento en el que cerramos la notificación, como veis. Podemos detenerla. Hay muchas más opciones de modificación de animaciones, etc. Pero el uso, como veis, es sencillo. Simplemente abrimos el lateral, abrimos la pieza que queremos y podemos controlar desde ahí. En este caso, por ejemplo, la cámara dentro de la pequeña pestaña. Cerramos. Podemos ir abriendo otras, por ejemplo, el navegador. Y como veis, es realmente sencillo. Se mantiene encima de los escritorios. Se mantiene encima de cualquier acción que hagamos. Y como decimos, si la pantalla es mucho más grande, mucho más útil. Pero también podemos pulsar, podemos esconder esa pieza y cuando pulsamos en las notificaciones, aparece. No lo hemos cerrado, simplemente lo hemos oculto porque queremos utilizar la parte trasera. Como veis, la aplicación, hemos dicho, es gratuita, pero tiene una versión de pago. Si nos vamos al Play Store, después de usarlo, os recomendamos que la probéis antes. Cuesta 2 euros, no es especialmente cara. es bastante útil y tiene, la verdad es que, características interesantes por ese precio. Dejamos aquí este breve análisis. Os invitamos a que compartáis el vídeo en redes sociales, a que nos dejéis algún comentario, a que os suscribáis al canal, como siempre. Y, por supuesto, si tenéis alguna duda, ya sabéis que nos podéis dejar una pregunta por las redes sociales en Facebook, Twitter y también en Google+. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!